La verdad que no entiendo Que a Hilario Amparo se salvó Se salvó Hilario Amparo Porque la familia le agarró mucho cariño a Hilario Amparo La familia Rosario le agarró mucho cariño a Hilario Amparo Incluso incluyéndome yo Llegué a creer en él Pero aquí hay cosas de Hilario Amparo que no me cuadran Como la cuenta de los sierras No tiene sentido Llega junto con los Rosarios Que casualidad esa cuenta Llega junto con los Rosarios De donde salió esa fortuna Si están alegando que la fortuna de los Rosarios Es basado en el oro Y la fortuna de los sierras Basado en que Y porque tienen que llegar junto con la cuenta de los Rosarios Supuestamente ellos Y porque A donde están esa gente Los sierras, los sarras, como sea A donde están esa gente Hilario Amparo O es un villano a mitad O es un marvado atuto No sé que es lo que es ese hombre Porque ese hombre trae mucha confusión en esta familia Lamentablemente La familia Rosario le cogimos cariño a Hilario Amparo Estuvimos de parte de él Porque él habla mucho Es de los hombres que habla mucho Y cuando suelta esa lengua Por ahí comienza a hablar cualquier cosa Yo creo que le llega a la mente Cualquier cosa Porque en ocasiones llegó a hablar de pago Que compañía Que esto Que aquí Que tal día Que ahora sí Que la señora Y nada de lo que ha dicho Hasta el día de hoy Se ha cumplido No hemos visto un papel Incluso Él en el programa de Frenar Ha dicho Que lo que él tiene De los documentos que tiene O las cosas que tiene La prueba Están en un celular A menos que le esté mintiendo A la familia Y ahí yo acabo de escuchar Un audio Donde él dice Que él se comunicó Con las instituciones Y que fue Y habló con ellos Directamente O sea Y qué Y a dónde está el dinero Que nadie sabe nada De qué hablamos Y esas instituciones Cuando usted se sienta En una mesa No hacen No filman documentos No hay pruebas Es una compañía fantasma ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el misterio? A donde las cosas se ocultan Principalmente para los legítimos herederos Eso es lo que indica Que las cosas no están bien Y si la cosa de ser cierta Como él lo dice De ser cierta Como él lo dice Se está encondiendo verdades En esta vaina De todas formas No hemos cobrado Pajarito matado Así es De todas formas No hemos cobrado No ha llegado nada El peje gordo Está allá metido Ese dice Nananina El banco niega esto Aquí estamos feos Para la foto Y peor Para el viejo Ay santo Si es Bueno Mercedes se tiene Para devolver Porque Se la cantó cantada Oh pero Hilario Ampario Se la pasa Insultando Ese hombre no aprende Ese hombre Tiene una cosa En el corazón Que esto es increíble En vez de estar humilde Y con la familia Es un orgullo Que Dios mío Es increíble Todos nos tenemos Que arrepentir Pero eso Tiene que arrepentirse Demasiado Demasiado Tiene que arrepentirse Un orgullo Se la pasa Este Y diciendo Que van O sea A darle pela A todo el mundo Dios mío La gente Y Yo te digo Una cosa Porque si Si tú eres Por lo menos Tiene toda una condición La gente Cambia también Por A veces Por la salud Ve la vida Diferente Tú me entiendes Pero hay gente Que mira Que no cambian Por nada Del mundo La educación Escolar No tiene nada Que ver Con la educación En casa Vieja Estúpida Y claro Y claro Que tienes Que defender A Teófilo A Luz A Carmen A tus nuevos Bebecitos Porque esos son Tu Tu ATM Y de las guaguas Tú no puedes hablar Porque yo no he escuchado Un solo mechita Haciendo llamados Para las guaguas Que van a llevar A la fiscalía Al contrario Tus ratoncitos Se montan En esas guaguas Usted no puede hablar De guaguas Usted es una freca Y con relación A Hilario Amparo Por lo menos Él es abogado Pero el título Tuyo ¿Dónde está? Y cuando tú le dices A él Que lleve a la fiscalía Las cuentas Que el que si yo Que Pero tú Deja de estar corriendo Como una gallina Y ve tú A llevar las cuentas Que tú anunciaste Aquí en los Estados Unidos Que te sabías De memoria Claro Antes de que herencia Fue la inexistente Parece que tú La tienes en los bolsillos Que te sabías Las cuentas De memoria Y hasta dónde Estaban los cuartos Y supuestamente Aquí en di que Porto Se lo dio Antes de que tú Estaba exigiendo A tres pelotas Que por lo menos Reconocido en esta familia En todas las luchas Usted no Vieja bruja Ven tú también A República Dominicana Y lleva todas las cuentas Inclusive Las que tú Nos ibas a pagar Para el mes de mayo Que según tú Ese dinero No lo llevó A Porto Real ¿Dónde están esos cuartos? ¿Quién fue que lo llevó? Ve al juzgado Para que digas Todos los cuentos Que nos metí a nosotros Y ese chisme En el que tú Estás hablando así A jugar Porque una come hombre Según tú Dijiste Que tú Tenías amigos Militares Policía Hermanos La mujer más cuidada Pero huye El impío Sin que nadie Sin que nadie lo persiga Chula Tú no tienes derecho Habla así ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes Exigir lo que tú no das Y el bobo ese De que tus abogados No tienen que interrogar A la familia Porque hablan todos los días Aquí yo estaba hablando De amiguismo Aquí estamos hablando De un caso Que se estaban tirando En los tribunales Donde a las personas Que se llevaron Como testigo Como querellante Se le interroga Y se le hacen preguntas Ah pero los tuyos no Porque hablan todos los días ¿Con quién hablan ellos? ¿Será contigo? Ellos no interrogan A la familia Porque ellos están de acuerdo Con todo el plan macabro Que tú hiciste Para llevar a esta familia Al matadero Vieja bruja Pero guess what Se te olvidó Que Dios No se quita de su trono Y que toda esa maldad Que tú tienes La que ha parido Con un par de ratoncitos A tu lado Que yo creo que eso No son herederos ¿Tú sabes por qué? Porque no estuvieran apoyando Todo el daño Que tú le estás haciendo A esta familia Eso tiene que estar pegado De ti Para que tú le des los suyos Y todavía yo no entiendo Cómo que la familia Anda preguntando A ti por genealogía Y que no pegamos ¿Quién te ha dado El derecho a ti De que tú le vas a pagar Y te le das? Ah verdad Que tú tienes unos cuarticos Clavados en un banco Que según tú No llevó a Puerto Real Y que lo ibas a pagar tú En el mes de la madre En mayo Hace dos años Ve a la corte Para que mencione eso Y diga ¿Dónde están esos cuartos? ¿Y quién fue que los llevó? ¿Ve tú también a la corte? Guinea número 2 Porque está corriendo todavía Lo tuyo se sabe Y tus abogados Tus abogados Son dos peleles Dos payasos Que están ahí parados Para que todo lo que la fiscalía dice Ellos dicen que sí Déjate ver Están metiendo Ese maldito bobo Que aquí no hay locos Y el único público Que tú tienes Son como 6 o 7 A los que tú buscaste Porque le está pichando Su maldita funda Para que le paguen A los abogados Pero hace día Tú dijiste Que tú estabas pagando A su abogado De tu bolsillo Que eso ni tú te lo crees Que tú vas a trabajar Un chele Para pagar abogados Entonces yo me pregunto ¿Y qué pasó Con los 45 mil? Porque eran 90 Porque eran 45 ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Lo cogiste para la construcción De todos los apartamentos Que tú tienes Porque por ahí Rodó un chisme De que tú también Estabas en quiebra Y que no tenía un chele Que debía la casa Eso fue un chisme Vamos a tratarlo como un chisme Y tú te pagaste Tú era la más rica De los rosarios Y hay que pagarte abogados Para que hundan Esta familia ¡Ja! Pero Dios está ahí Dios está ahí Y no se quita De su sitio Así es que no venga A hablarle a ella A Amparo Como que tú eres Su mamá O su maldita abuela Porque cada vez Que tú sales Por estos grupos Has dado una pela A nosotros ¿Se te olvidó? Cuando tú dijiste La más estudiada Que nadie ha visto tu título Y parece que también Te ha ido a la Universidad De los Estados Unidos Estudiando a Nesalia Gesara Que tú dijiste Que tú no tenías Piedad con nadie Pero cuando se lo quiere Meter frío a la familia Mis primos Mis primas Le tengo gente Cuidándome en la Fitalia ¡Ja! Habladora en serie ¡Coño! Muy buenas noches Familia Rosario Hoy siendo día 22 Del mes de enero 2023 Su primo Tomás Rosario Amparo Muchas bendiciones Este audio Familia Rosario Quiero que lo reguen Por todos los grupos Para que le llegue A Carmen la Antigua Mire señora Carmen la Antigua Yo siendo usted Se presentara En la Fiscalía A dar el testimonio De lo que usted hizo Con los certificados Cuando Hilario Amparo Fue Ande usted Que usted estaba dando gritos Como una prostituta Gritando a dos manos Cuando usted le entregó A Puerto Real Los certificados Y Hilario Amparo Fue donde usted Que le puso Que le amenazó A usted Que estaba dando gritos Como una chiva Como una prostituta Después usted pidió Que le compran Una jipeta Que a Puerto Real Le compran una jipeta Aquí para usted Entregar los certificados Le entregó los certificados A Puerto Real Usted va a tener que Venir a declarar Buena delincuente Porque usted vive paseando Y cogiendo hombres Por todos los sitios Con el dinero De la familia Rosario Así que mire a ver Si usted aparece Y le entrega A la familia Y le dice Donde usted A quien usted le entregó Los certificados De la herencia De la familia Rosario Porque usted Se la va a ver bien fea Porque a usted Va a ser llamada Y usted va a caer presa Y mal presa Así que usted lo sabe Que aparezca Para que entregue Los certificados Certificados A la familia Lo entregue Oye Lo entregue Los certificados Que usted le entregó A Puerto Real Que usted estaba gritando Cuando Hilario Amparo La estaba amenazando a usted Que fue allá A su casa Que estaba dando gritos Como una chiva Venga a declarar Que con todo el dinero Que usted tiene Guardado Usted y su hijo De dinero De la familia Rosario Que le dieron a usted Y jipete de todo Y ahora usted anda Encondida De sitio en sitio Y no habla Ni media palabra Yo siendo usted Apareciera aquí En la fiscalía No piense Que usted está Olvidada Usted está En la fiscalía Para caer presa Así que venga Presente Y diga la verdad Porque a usted Le va a salir mejor Para que no Si usted dio gritos Ese día Cuando la amenazaron Usted va a dar más gritos Cuando tenga 20 años Presa en una cárcel Por delincuente Y ladrona Buena delincuenta Buena prostituta Porque eso es lo que parece Una prostituta Dando gritos Por robárselo ajeno Por robárselo de una familia Pero usted va a dar cuenta Por eso Prepárese Porque va a venir a buscar A entregar el dinero Que usted se robó De la familia Rosario En el comportamiento De Puerto Real Así que ya lo sabe Familia Háganle llegar a ese lado De esa delincuenta De esa ladrona Atención Familia Rosario Le informo Que todos los tentáculos Todos Están alarmados Porque Se acerca Al juicio de fondo Este día 24 Vamos A callar Los tentáculos No le pongan No le pongan caso A los tentáculos Que son pagados Los tentáculos Reciben sus salarios Los tentáculos Son Aquellos que tienen El 70-30 Y están alarmados Están nerviosos Vamos A darle a ellos Lo que se merecen El juicio de fondo Para que sea La sentencia Que es la garantía De la herencia No miren No miren Los que los tentáculos Hacen Presenten ustedes La verdad Que la verdad Os hará libre A los tentáculos Apagarlo Con la verdad No hay que ofenderlo Solamente Lo que va a demostrar La verdad En el juicio Del fondo Así que No Se achicopalen Vamos 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 Todos El 24 Para demostrarlo A los tentáculos Y a los Que fueron A buscar la herencia De que tenemos La verdad Dios Está con nosotros Dios Nunca desampara A su pueblo Así que Pongamos la fe En Dios Y Dios Obrará Dios le bendiga A todos Y pasen Muy buenas tardes Un placer Bye bye Se llama Teatro Puro teatro Porque Él Habla así En ese audio Dice Al doctor Que se choque Que Si no Paz Que se choque Que van Pero Ya tú sabes Él quiere Como insultarlo Pero no lo quiere insultar Es como que Yo amago Y no doy A ese Si no le dice Nada Entonces El audio Muy A él Él se cuida De insultarlo Al doctor En ese audio Él se cuida Al final Y que levanta La voz Yo digo Pues pero Que ladra No muerde Mucha espuma Y poco chocolate Trae mucha confusión Tú sabes por qué Porque Las veces que ha ido Que lo he visto yo Al tribunal Lo que hace Es que se pone A estar saludando Y a estarse Congraciando Con la culebra Entonces Ahí tú te das Te das mucha cuenta De que en verdad No existe tal Defensa de la familia Para nada Tú me entiendes Y abrazando Y ya tú sabes Al doctor Así que no esperen Nada Que ese hombre Vaya a hacer Nada Lo que están esperando A lo que están esperando Porque hay mucha gente Esperando Que él haga algo Aquí nadie se quiere Casar con la gloria Teófilo Pero los 70 30 Son lo que me dice De valga Representa Que dicen Que no Que no Descenden De los ancestros Y no Que fueron Invencionistas En la centra De derecho Y por eso La herencia No existe Ni los ancestros Teófilo Los 70 30 Son el grupo Que Mercedes Vaga Representa Que están demandando Que están demandando Por lo que ellos No fue a los 70 No es lindo Ni con el lindo Ni con teología Nada Aquí Es con la nueva Generación De los rosarios Que ustedes Están bregando No es Que no Gracias.